¿Su nombre? Roberto ¿Cómo? ¿Su nombre? Roberto ¿Su nombre? Roberto ¿Su nombre? A ver... ¿Quién está mal de la garganta? No está la mamá, se le traiga el remedio ¿Su nombre? Roberto Mira, vos besas, Roberto Bueno... Vamos a continuar Bueno, muy bien Ahora si vas a hacer el hula hula ¿Sabes que siempre me llamó la atención? ¿Por qué? De ver que hacer el hula hula acá